Las denuncias de las diputadas Carolina Hidalgo y Floria Segreda en contra de su compañero legislativo Melvin Núñez son respaldadas por Patricia Mora, ministra de la condición de la mujer y presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de la Mujer. Mora indicó que el diputado de Restauración Nacional fue irrespetuoso. Esto se da luego de que se filtrara un audio de aproximadamente siete minutos en el que se fundamentan las agresiones que las diputadas señalan en sus denuncias. Para los expertos, las amenazas del diputado hacia sus compañeras merecen consecuencias no solo jurídicas, sino a nivel partidario. El país ha conocido una situación grave en el Parlamento de nuestro país, en el primer poder de la República. Un señor diputado ha traspasado desde nuestro parecer, desde el parecer del INAM, ha traspasado las líneas de la convivencia respetuosa que los costarricenses hemos tenido siempre. Hay dos compañeras diputadas, dos mujeres, una diputada del Partido Restauración Nacional y la señora Carolina Hidalgo, presidenta de la Asamblea Legislativa, que han recibido amenazas verbales de un señor diputado. Desde el INAM levantamos nuestra voz de protesta, consideramos que se están replicando prácticas machistas que nos avergüenzan como país. La ministra les ofreció su apoyo a las diputadas en su lucha contra la violencia que sufrieron. En la Defensoría de los Habitantes señalaron que las mujeres enfrentan múltiples manifestaciones de violencia, por lo que consideran que no pueden pasar desapercibido lo que ocurre en la Asamblea Legislativa. Para el ente defensor se trata de una nueva forma de violencia contra las mujeres que desafían el orden existente y presionan hacia una redistribución del poder. Cabe destacar que pese a la insistencia de Melvin Núñez de que el gobierno viajara a Punta Arenas para conocer las condiciones de la provincia, durante la gira que realizó el gobierno, él fue el gran ausente.